No puedo pensar que no soy más que un pobre diablo, un animal Condenado siempre para andar, pagando por la noche hacia ningún lugar Sé perfectamente que esto no está bien, no siempre lo correcto es lo que hay que hacer Pero si dudo y pienso en lo que vendrá, no sé cuánto tiempo más podré aguantar Y si quiero contigo, y si quiero sin ti no puedo Y si puedo contigo, y contigo puedo y no quiero La cosa se complica si no hay razón, ni motivo alguno de celebración Existen mil tesoros pero hay que buscar, el mapa de cada uno si quiero llegar La suerte me ha mirado y la rechacé Pero hice lo que hice, no hay por qué entender Y si a alguien no le gusta no tiene que hablar Que se meta en su vida, no con los demás Y si quiero contigo, y si quiero sin ti no puedo Y si puedo contigo, y contigo puedo y no quiero Y si quiero contigo, y si quiero contigo, y contigo puedo y no quiero Y si quiero contigo, y si quiero contigo, y contigo puedo y no quiero Y si quiero contigo, y contigo, y contigo, y contigo